Buenos días gente, ya les subí el primer vlog de vlogmas obviamente y estoy tomando desayunito para luego irme a Quillota se me acabó el yogur así que frutita sola con avena esta es mi carcasa nueva, así se ve, muy bonita y no sé si ando de body y un chorcito pero creo que me la voy a cambiar más rato no creo que vaya a salir con esto pero hacía mucho calor así que me levanté y me duché el tiro y después tomé desayunito milagrosamente y ando con mi muño de palmera de casa hola de nuevo, el día está hermoso acá en Viña y yo me voy yendo a Quillota porque tengo un montón de ropa sucia, la llevo ahí atrás y me dio como lata lavar acá en el depa porque igual es súper caro y aparte necesitan pura moneda de 500 y no tenía y me dio la taira a cambiar así que bueno y aparte igual para ver a mis viejos y todo así y a la rosita así que ahora voy camino a tomar un bus para irme a Quillota está súper rico el día como para ir a la playa y eso casi me va a atropellar, no, me voy a cruzar aún bueno voy de body, shorts, no sé si ven me tuve que poner este chaleco largo encima porque es súper incómodo que todos los tipos te quedan mirando así que voy un poco tapada y voy a cruzar ahora así que después sigo el otro que iba a contar que recién pasé al lado de un árbol y había una botellita de agua así como cortada de esos midones grandes y decía tengo sed y tenía una botita de un perri qué lindo me encantó como esa iniciativa que tiene la gente para ponerle a los perritos de la calle he visto que le ponen comida también pero así muy bacana ya les voy a mostrar un poco también el paisaje por donde voy caminando hay muchas de estas jacarandas y dejan todo sucio pero igual se ve como son bonitas llevo la cartera porque llevo mi tablet porque quiero seguir viendo mis series porque anoche me quedé muy metida con The Crown ahora hay muchos edificios por aquí, antes no había nada, solo de donde estoy yo es un edificio nuevo que están súper lindos y Talayer y esta es como una avenida que está llana y Álvarez y la tuve suerte, en el camino encontré un bus que había como obsesión así que aquí voy en camino hace mucho calor mucho calor y hace viento también porque estoy súper chacona y bueno venía diciendo que igual andaba por dando botes en el bus porque venía súper rápido y yo venía con mis cosas y unas niñas están al lado mío entonces como que al parar, venía al paradero rápido, me iba a pasar así que volé pero por lo menos llegué bien venía escuchando mi playlist de Spotify y lo bueno es que ahora tengo esa nueva aplicación el nuevo plan de Entel que te deja te da llegas libres para ocuparles en música y video así que bacán te escucho Spotify sin guardar la cancionina venía escuchando Million Results de Lady Gaga que me encanta adoro demasiado su nuevo disco y esa canción me tiene enferma así la escucho siempre todo el día a Rosita está muy contenta porque me vio se está riendo mira se ríe la Rosy ya voy a hacer un cariño voy a sentar aquí contigo Rosita Rosita me da un besito Rosita estamos felices mira mira para allá mira por ahí estamos muy cerca por Rosy a ver me voy a parar salta no salto dime te ażúcame de mi robo así ay no 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 Gracias por ver el video 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 Y además También Una batidora Así que pronto la voy a estar ocupando Para hacer videitos Y eso Aquí está mi pieza En Quijota Tengo ahí unas cositas Tienen más cosas Antes tenía más Cuadritos El Gatsby Aquí arriba de mi palmar Tengo más No sé si se lo había mostrado antes Y tengo aquí el tablet Que anoche Estoy yendo antes de dormir Estoy viendo The Crown Como les dije el otro día Está buenísimo Ya vi dos capítulos de The Crown En este ratón Y creo que ya es un buen momento De levantarse Hace mucho calor aquí en Quijota Muero por playita Y tomar sol Pero lo que estoy haciendo ahora Es tratar de ordenar Que mi mamá tan linda Me lavo la ropa Y tengo que tratar de organizarla Todo esto En este bolsito Que traje Bueno aquí la traje Entonces aquí me voy a tener que saber Caber ahora Soy seca La mejor No voy a organizar todo Meterlo aquí Chau It was the night Before Christmas I was closing down For business In my Little Prison shop When the Bell On the door Jingled Once more Llegó la Rosita a hacerme compañía. Nadie se echó al lado mío, mi perrita. Aquí va a traer un balón de cines, salas de cines y todo. Aquí está como esta tienda de cosas y está muy lleno la parte de lo del agua, por lo que veo. Música Música Y la película me marcó una parte muy importante al final. Saber perdonar una sola vez y no vivir con los rencores, porque el tipo era muy feliz. Y le preguntaba ¿por qué eres siempre feliz si le han pasado cosas malas? y el gallo decía que es porque él no sentía rencores y perdonaba a todos las cosas malas que le pasaron entonces me llegó a esa parte mi hija yo como que ahora soy feliz y debería perdonar las cosas malas que me han dicho las cosas malas que me han pasado, pasaron entonces dejarlas estar y no darle odio a la gente creo que eso es súper malo, como que te hace mal también no vives contento como siento que alguien que me hizo mal o que me hizo sufrir lo perdoné y como que a partir de eso ahora me siento mucho mejor mucho siento que yo eso ya lo superé, como que lo olvidé creo que siento que si esa persona es feliz, va a caer yo también lo voy a hacer por mi lado y eso ya pasó y no sé, me hace sentir vaca, me hace sentir contenta ahora me siento muy feliz con mi vida como estoy no sé, ya sé obviamente que pasé mi rama, me faltan dos notas que recibir pero igual, igual me siento demasiado contenta entonces creo que para qué, para qué odiar más, para qué desearle mal a la gente así que no, dejemos decir mire un perro, un perro entonces eso, ya voy llegando a mi casa y viene gente así que no voy a hablar más todos me miran raro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!